Estamos con Ana Motino, que bueno, esta catarata de salidas del municipio de funcionarios, que tiene que ver al final con algo político, no es un hecho político, tiene que ver con una cuestión de relación personal. En su momento era un acuerdo político el que tuvieron para que te acerques vos, que estabas afuera, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto y cuál es tu evaluación de estas circunstancias? Bueno, obviamente que, como decimos siempre los militantes, la política nos atraviesa todos los días en todos los temas y todo se relaciona con todo. Acá lo importante es que somos responsables y somos comprometidos en una gestión. Como dijo Bruno, y apoyo a esta textura, es que cada uno de los que estuvimos, por lo menos, compartiendo la gestión dentro de este proyecto nacional con la Constitución de Cristina y en la Intendencia de la Compañera, hicimos las cosas bien. Digo, a ninguno se nos hildó con algo raro dentro de la gestión, a ninguno, digamos, no hay un justificativo de nuestra salida más que el político y la marcada diferencia que tenemos con respecto a lo que el proyecto dice que tenemos que hacer, ¿cierto? ¿Esas eran críticas internas que hacían ustedes todo el tiempo en la gestión? Sí, seguro, seguro. Uno no construye diciendo que está todo bien o todo que sí, ¿no es cierto? Uno construye con la diferencia también, ¿cierto? Que es parte también, una parte sana y saludable de hacer las cosas, de tener un gobierno, de gestionar y de escuchar y de entender, de empatizar. Me parece que en eso están equivocados y bueno, por eso amamos este frente, apostamos a seguir luchando. No vamos a claudicar por cualquiera de las ciudades que se nos pongan en el camino. Nosotros fuimos sujetos pasivos, no solamente de la institución de nuestros cargos, sino también de boicots, también de amenazas, que bueno, que nos llevan a repensar... ¿Esto fue ahora? La institución de mujeres, por ejemplo, en el local de Estruebo, donde funciona, digamos, el local partidario nuestro, y que sigan que nos van a romper todo, que nos van a quemar todo, que ya van a ver... De alguna manera eso no nos intimida, ¿no es cierto? De alguna manera vemos que esa fiera, ¿no es cierto?, es injustificable, porque en definitiva, primero somos unos tontos, unos locos, unos pocos soñadores, que no sabemos nada, unos ignorantes, pero resulta que están todo el tiempo ocupados de nosotros. Digo que esto marca definitivamente que nosotros estamos en el camino correcto, que somos la alternativa, que la oportunidad está abierta a todo el mundo en participar, de hecho lo dijimos acá, nuestro mayor eje es el trabajo, como dice el general Perón, y por lo tanto nos estamos abocados a eso, al trabajo, a la acción política, a la discusión política, porque estamos abiertos al pueblo, estamos abiertos a la gente para que realmente la podamos intercursar y luego interpretar, porque esa es la dinámica, la mejor dinámica del gobierno, y la apuesta al servicio. Nosotros podemos estar al servicio de la comunidad. ¿Eso crees que no está pasando hoy en el municipio? Yo creo que hay muchas falencias de ese tipo, espero equivocarme, y espero que mi salida también implique de alguna manera que se reivindiquen los derechos de los cuales tanto he luchado, que es la Comisaría de la Mujer, y una casa de abrigo de una vez por todas, que tanto necesita nuestra comunidad. Yo creo que de alguna manera hay que atender a esas necesidades, hay que escuchar a esas necesidades, hay que ser empáticos con esas necesidades, y hay que poner en marcha esa decisión política. ¿Por qué falta hoy esas decisiones políticas con las que ustedes no están de acuerdo, digamos, internamente se fueron también por eso, por estar apoyando a otro candidato que estaba otro compañero dentro de ese grupo? ¿Por qué no están esas decisiones políticas y sí están del lado, por ejemplo, de Mauro García? No, no te entendí la pregunta. ¿Qué diferencias hay entre Mauro García y el proyecto de Anguilleri que no están esas definiciones políticas como, por ejemplo, lo que marca? Por ejemplo, saber escuchar, saber interpretar, saber evaluar, en llevar la política a la ejecución, en entender que ante una necesidad hay que ver un resultado, de que tenemos que ser parte, ¿no es cierto?, de esa situación, que no hay que mirar hacia un costado, porque la necesidad marca la decisión política, y hay que tomarla de una vez por todas, hay que responsabilizarse, hay que comprometerse, me parece que lo que falta es el compromiso, porque no importa lo que hace el otro, porque no se siente lo que siente un chico cuando dice que le duele el estómago, ¿sabes por qué? Porque no lo siente, porque no lo vivió, porque no lo sufrió, porque no siente lo golpe de una mujer golpeada, porque no lo vivió, porque no lo sintió, porque no siente la desazón que tiene una persona ante la indignidad de una falta de una vivienda, ¿no es cierto?, y todo lo que conlleva, acá hablamos de cuatro ejes, que son educación, cultura, una joven decía, a mí en un momento no podía acceder a la cultura, porque solamente quería hacerse que tenía la posibilidad de pagarse, y eso es cierto, hoy el proyecto nos brinda, y cada conquista y cada derecho que Cristina marcó en su gobierno, desde Néstor Kirchner hasta su proponización, realmente se dieron para el bien de una sociedad, y para el bien del sector más vulnerable, que es el que queremos apuntar, que es el que queremos seguir profundizando, no queremos sustenar una política, un gobierno para el centro de General Rodríguez, queremos una política para todos, y los barrios también existen. ¿Anguilleri no representa el proyecto nacional? Mirá, yo le dije en una entrevista que me tomaron, justo apenas recibió el decreto de mi cargo, de que agradecía el que me haya honrado el intendente, en darme el puesto que me dio, por la experiencia que tuve en la sesión, pero también le retribuí todo lo que él podía darle, desde mi sapiencia, y desde mi tiempo, y de mis ganas, y de mi compromiso, para que la sesión quede bien parada de ese lugar. No puedo decir nada al respecto, digo que es un ida y vuelta, yo creo que cumplí con ese ida y vuelta, y siento como siente Bruno por ahí, la desilusión, ¿no es cierto?, de que porque sos diferente, realmente tenés que estar fuera del sistema, porque porque sos diferente, tenés que recibir este tipo de castigos. Digo, que así no se solucionan las supuestas diferencias, que así no se solucionan en la práctica, de alguna manera, el sentarse y el diálogo, y la comunicación. Tiene que existir el diálogo, la comunicación, el acercamiento, la construcción, porque eso es construcción colectiva, eso es construcción política. Bueno, muchas gracias. Gracias.